Se ganó, sí, por suerte se ganó. Un triunfo importante para poder clasificar, estar, jugar. Bien, bien, jugamos bien, un lindo grupo. Esperemos que siga para adelante, que siga todo bien, que sigamos ganando, sigamos jugando, porque creo que nos merecemos más. ¿Se sintieron superior hoy a Huracán? Fue un partido difícil, un partido muy trabado, mucho fútbol, de mucho, lástima lo que pasó a Pablo ahí, que se cayó, no sé cómo que habrá pasado, espero que no haya sido nada grave, va a ser un susto nomás. Pero bueno, sí, creo que somos, a mi parecer, creo que somos, tenemos un buen equipo, tenemos un buen equipo que cuando se ponen las pilas y se conectan, hacemos diferencia. Nos pasó eso en el Pre-Federal también, también tenemos buenos partidos y malos partidos, tenemos eso, pero creo que tenemos un buen equipo para seguir peleando. Después del Pre-Federal dejaba una vara muy alta, ¿no? Sí, 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 porque vos, cuando uno por ahí no se espera o algo, y salís campeón del Pre-Federal, después tenés que cumplir dentro de la cancha, no podés, podés ganar, podés perder, esto es así, pero vos tenés que tratar de demostrar lo mejor posible. Un partido duro desde lo físico, bueno, estuvimos bien al principio, y después en el segundo cuarto ellos impusieron su físico, su intensidad de juego, nosotros no pudimos equilibrar esa situación, tampoco los tiros de tres puntos entraron para nosotros, así que bueno, merecido ganador Racing, la verdad que nos ganó y nos dio un cachetazo bastante fuerte, porque bueno, veníamos jugando bien, hoy creíamos, o por lo menos vinimos a la cancha a ganar el juego, y bueno, la verdad que fue un cachetazo para todo el equipo. ¡Gracias!